hola hola como están bienvenidos a este es su canal racoon 28 y hoy hoy tenemos más actividades de snow runner regresamos en oro era ocho días y bueno por lo que esto lo están viendo seguido pues ya está pero para mí fue bastante rato y bueno que tenemos hoy tenemos lo que es el más 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 actividades mejor si vamos a ver si podemos cobrar esa lanita y bueno antes que nada un solo hito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece bastante la verdad han disculpa ahorita que no tengo las alertas que no sé bueno no se escuchan las alertas porque no lo tengo configurado ya saben al ratito les platico más o menos lo que ha estado pasando con pues con mi máquina y a ver cómo como resulta pero bueno vamos a entrar en materia vamos a cargar la partida que hoy tenemos que cargar bastante es bueno tenemos que aventarnos un viaje doble a ver cómo nos va y sirve de que nos nos ayuda a la al diagnóstico de a ver cómo funciona esto por qué porque ya no sé qué es lo que tiene el juego la verdad digo el la máquina pudiera hacer este algunas especulaciones pero pues quién sabe quién sabe quién sabe a ver espérame qué esto no cargó actualizamos ahí está no detenemos de tener motor ok entonces qué vamos a hacer hay que regresar al white hay que regresar lo vamos a traerlo por acá así mero por qué hay que llevarlo a de regreso hasta acá a cargar nuevamente troncos medios y después los vamos a llevar a casa de frank que sería el último antes de que nos paguen nuestro dinerillo nuestro dinerillo ya a ver cuánto gastamos y ahorita el combustible creo que sí con una carga llegamos yo diría que sí pero bueno vamos a ver hay que regresarlo vamos a regresarlo arrancamos el motor estamos bien como damos acá que se vea que llevamos cero días sin incidentes y 116 incidentes pero vámonos racón está en marcha y bueno voy a seguir intentando ver a ver qué le pasa a la máquina porque sigue dando esos tirones y ya los tirones los está dando en todos los en todos los juegos hoy voy a vigilar si ya está cuando el tironcito tal da tironcitos de cargar a 58 56 fps y luego a veces a 40 y tantos cuando se notan mucho ya hice algunas algunos cambios en cuanto a miren ahí está otra vez 47 en cuanto a hardware hardware y pues no era eso quité el disco mecánico de hecho que el disco mecánico ya ahorita ya está todo digital y pues no era eso yo pensé que eso es lo que estaba haciendo que se atorara pero no es entonces es otra cosa mire mire lo que es él él el cómo se llama él ahí en que estaba me distrajo el árbol bueno pues el juego del disco duro ver a ver si eso era lo que estaba haciendo el el retraso como lo hizo la última vez que se atoraba no sé si recuerden que se atoraba el snow y hacía eso pero se atoraba como sabe cuánto tiempo y si tenía algunos sectores de dañadillo son los archivos no rescatables miren 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 se fijan o sea como que hace algo como carga algo raro y luego también estoy obligando me la temperatura y todo eso y todo eso y bueno no sé pues bueno hay que regresarlo dejen los regreso es un camino conocido aunque ya vamos llegando venidos batallando con esos brincos que dan los fps raros muy raros pero ahorita va a tocar a estar y te abrir 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 la sacarla de ahí y dejar todo abierto porque si es una lata como está cerrada y abajo estás en tiempo normal está bien el calor pero en tiempos de calor está un poco caliente entonces y también estarla sacando cambiándole probando estas cosas miren ahorita se bajó hasta 48 y eso no lo hacía no lo hacía hasta que puse los controladores no sé si es la tarjeta de vídeo o el micro no lo sé es algo raro es algo muy raro el comportamiento yo yo esperaría coincidió con lo de los controladores pero yo esperaría que si fuera nada más un errorcito de un disco duro o algo parecido y no fuera la tarjeta de vídeo y el micro y más el otro ya está cargado verdad ya está cargando ahí no por otra carga la última carga de este contrato miren 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 hasta cuarenta y tantos y esta es en tanto tiempo o sea no es como los que cada 15 minutos que o cada 20 minutos que tenía el otro si recuerden a ver detenemos el motor bótela y me dice dónde ok cuando la botete de aviso a ver cómo se ve el nombre tira tira hola la torre nunca abierta pero evidentemente es un problema de temperatura puedes instalar afterburner y ver el perfil de las velocidades de los ventiladores el gracias por el consejo y de hecho ya lo ya lo calé de el afterburner lo tengo instalado de hace un montón y ahorita pues formate en la máquina hoy no lo tengo y también lo calé con el aida y y también los los con el este cpu y de también hice algunas revisiones y lo raro es que cuando arranca el juego cuando todo está en temperatura verde todo está a temperatura verde los hace o sea los hace aún cuando no está exigido del o sea cuando no están exigidas las cosas los hace entonces eso es lo que se me hace raro estoy pensando ponerle un ventilador un aire acondicionado para la máquina sola cambiar el camión a ver ok gestionamos la carga troncos medios 1 2 3 listo arrancamos el motor modo grúa a cargar ok miren miren si lo notan no o sea de esa cosa rara que hace hoy 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 ahí creo que quedó uno muy allá más o menos ahí quedó esos problemas quisiera tener si tuviera pc dice pues ahorrando 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 todo se puede me se me 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 Miren, 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 es raro, es raro, yo sigo insistiendo, yo tengo mi, yo tengo un Ryzen 3800 más una RTX 3060 y poniendo mucha carga, no pasa de los 60 grados, el CPU y 71 la tarjeta de video, continuó con el mismo, puede ser falta de flujo de aire y temperatura de los M2, es probable que sea eso, por eso quiero quitarle los M2 y pasar este juego a otro, bueno, cualquier juego y calarlo así, entonces, ah, entonces es uno de los M2 los que está así, porque si están un poquito calientes, el asunto es que, bueno, mientras trabajo, el asunto es que mi micro es un i7 de la treceava, es un 3700, es un horno el condenado, a mí ha llegado a noventa y tantos grados, y eso dicen que es normal, o sea, así son, tuve que ponerle una refrigeración líquida, a ver, detener motor, ahí está, cambiar de camión, apilamos carga, listo, listo, gracias, ahora sí Alessandro, nada, estoy bien con mi laptop, algún día una Master Race, con ganas y hay poco, poquillo, yo sí sale, y no necesita ser el tope, tope de gama, con una buena media, sale, porque la otra ya se quedó atrásillo, pero trabaja bastante bien, dice, tira, ese procesador se calienta menos que el que tengo yo, y no, no es normal, no debe trabajar a noventa, y trabaja, y trabajo en soporte, y trabaja, no. ¿Y qué? Es decir, esa palabra no la entendí. Bueno, yo, si es que siempre ha trabajado más o menos así, o sea, si llega la, yo creo que tal vez si el micro ya dio un poquito de sí, tal vez, tal vez, no lo sé, es algo extraño. Bueno, a ver, entonces, aquí, va a ser un viajecito, por vía. Sí. Voy a ver, mandarlos por aquí, así, y ahí terminaríamos. No sé cuál llevarme adelante. Ah, ¿quién me llevo adelante? Se va por lo, por lo fácil. En pocas palabras, veo, eh, mucho hardware. Ah, o sea, ah, ok, ok, ya, ya, ya. Eh, tanto de hogar como de servidores. Ajá, por eso conozco los rangos de temperatura de trabajo. Pues es que, sí he visto que llega a noventa, y noventa y tantos, entonces no sé si, es que ¿qué más le puedo hacer para que no llegue a eso? Tiene tres, eh, no, son dos. Dos de 140 del gabinete entrando y otro atrás, también de 120 echando aire. El radiador arriba. No sé. Y es que estoy, esto, así, esta configuración, haz de cuenta, esta configuración, eh. Ay, caray, hasta dos, Dios mío. Esta la he tenido desde que la actualizamos hace un año y nunca no se había hecho. Revisa el tipo de refrigeración, si es por aire o líquida. Es que es líquida, yo se la puse. Eh, es una, es de 360, es una. Es una Max Cooler Liquid. 360 RB2. A ver, entonces nos vamos, pues. Eh, hay que sacarlo. Por eso digo que, que es, es raro. Porque esta configuración, desde que la, desde que la armé, ha estado así. Y ha funcionado bastante bien. No más que sí, eso sí, preguntaría y diría, bueno, es, hay algo que me falla o que me falta. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Cambiar de camión. Ahí está. Arrancamos. Y no tiene combustible. Gracias, gracias por el follow. Ay, perdón que no se escuche la, 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 la alerta, pero es que estoy con máquina recién, recién formateada. A ver, pues hay que traerle, hay que traer combustible, cambiar de camión. De tener. Pues era lo que, era lo que pensaba. Habría que traerle combustible. Este tiene ya cero. Entonces nos vamos. Al otro. Vamos a, ah no, a laderas inundadas. Aquí está. Todas esas cargas no tenían ningún problema de, de carga. A ver, a ver, ¿dónde está el 770? Ahí está. Y hay que llevar combustible para acá. Acá está la, la F. Vamos a ver cuánto tiene. De combustible. No tiene nada. De tener motor. Nos vamos a ver dónde está el longhorn. Digo, el huarto. Acá está. ¿Cuánto combustible tiene? No tiene absolutamente nada. Hay que llevarlo por combustible. No sé si regresarlo hasta acá. O venir por combustible aquí a la de estación de combustible. Pues bueno. A ver. Lo voy a llevar ahí. Vamos a tratarlo de sacar hasta acá. Por acá. Y. Pues no, va a ser un viajezote. Si lo habíamos, si lo habíamos pensado la vez pasada. A ver. Viajezote. Tremendo viajezote. Y luego de regreso. Pero bueno. A ver. Igual está de noche. Y nos vamos. Pues vamos. Vamos por combustible. Es un viaje de. 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 ¿Cómo se llama? De. De cajón. Pues déjenlo. Llevo. Pues hasta aquí llego. A ver. Y sin combustible. Debe tener motor. Igual ya está cerca. Bueno. Ya para que lo detengo. ¿Verdad? No más. Pon el freno para que no se vaya. A ver. Entonces nos vamos con el 770. Aquí está. Ok. Vamos pues. Que fue el máximo avance que pudimos hacer. Entonces. Ahorita. Ahorita llegamos. Pues voy a cargarlo. Voy a. Llevar combustible. Ahí estábamos llegando. No estaba tan lejos. Usted jugaría el. El fornite. O el warzone. El warzone lo jugué y me aburrió. El fornite no me gusta. Fortnite. Poto. Debería comprarse. Una 4090. Y así no se calienta la PC. Tengo ganas de comprarme. Si. Si. De cambiar la gráfica por una 4080. Eso sí. ¿Qué vas? A ver. Detener motor. Repostar. Vamos a repostar del transportador. Ajá. Se la vamos a poner primero. Llenamos. Ajá. Y llenamos los 600 de este muchachón. Listo. Cambiamos de camión. Quitamos eso. Y nos vamos de retache. Ahora sí. Hay que pasar el umbral. Ay no. Por aquí. Sí. Bueno. Por este lado. Ajá. Ajá. Otro viajecito. Pero. Ya más tranquilo. Ok. A ver. Vámonos. Gracias carnal. Listo. Ya se nota más pesado. Vámonos. Vámonos. Pues dejen lo llevo. Pues bueno. Estamos llegando ya al umbral. A ver. Ok. Vamos a pasar. Que. Uf. Uf. Ya se empieza a calentar acá. Miren, miren, miren. Ok. Vamos. ¿Para dónde hay que llevarles? Combustible. Hay que pasarlos para acá. Luego para acá. Híjole. Lo voy a llevar al taller. A ver si le podemos poner primero un snorkel. Porque si no. Va a estar un poco. Complicadito. Cerrar. Ok. Vámonos. Vámonos. Pues vamos al taller. Ahí que está cerca el tallercito. Aquí sí me lo llevo. ¿Y cuántos ventiladores tiene su PC? Mi máquina tiene. Dos. Tres. En el gabinete. Y luego tiene los tres del. De la líquida. Bueno, es que yo dudo que sea. 100% temperatura. No sé. Haga la ruta racún. Miren, miren, miren. Cómo se balancea. Yo creo que es el combustible. Que va de aquí para allá. Si no tiene snorkel, ¿verdad? No. Tiene tubo de respiración. Y ya que el Warthog ya pasó su. Su examen para entrar a la palomilla. Pues ya se lo merece. Miren, miren, miren. Cómo se hace. Ok. A ver, personalizar. Tubo de respiración. Está ese. Y luego este de acá. Luego este. Pues el grande. El 3500 de una vez. A ver, dice este. Un tubo de punta redonda que evita que entre agua al motor al atravesar pantanos y ríos poco profundos. Este. Un tubo alto orientado hacia atrás que evita que entre agua al motor al atravesar pantanos y ríos poco profundos. O sea, es lo mismo los dos, pero este está más arriba. Este sirve mejor. ¿Qué podemos ponerle? En el techo. La visera. Vamos a tunearlo ya que andamos por aquí. Ya que. Ya que se ganó su lugar para choque. Tiene el básico. Ay, mamá. Este se atraviesa el tubo de respiración. Ya que andamos gastando. Gastando lana. Este. Y luego el tubo de escape. Tiene el básico. El de 900. De 1200. El de 900 está bien. Está bonito. Y las llantas. Pues las que tiene. Pues ahí está. Ya está. Ay. Salir del talle. Ok. A ver. Vámonos. Ahí va el huarto. A ver. Dice. Vámonos. Que tiran. Ah, perdón. Es que dice titán. Yo tengo una ruta por ahí. Pero no. Pasar. Para no pasar por el agua. Ah. Pero no le digo. Gracias. Ay, acá abajo ya corregiste. Dos que tiran. Ok. Pues bueno. Vamos a probarlo con el agua. El tubo de respiración. Igual lo va a necesitar. Pudiéramos revisar otro. Otra. Otra ruta. Un poquito más lejos. A ver qué tal. Entre árboles. Tal vez. Listo. 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 Míralo. 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 ¿Cómo se hace por el combustible? Míralo. Pero ahí va. Porque por allá. No sé. Me voy igual por aquí. Descubrirá mi ruta. Ja, ja, ja. Ándale, ándale. Ahí está. Vamos a probar el snorkeer. Ya después nos ponemos a explorar. Pues va bastante bien. Bastante bien. Vamos. Dale, dale. Si suelta el volante. Se mueve solo por el force feedback. Algún día, profe, desaprovechó la oportunidad. Bien. Ahorita no tiene nada de fuerza. Dejen que llegue a donde sí. Así que no quiero que se vaya por otro lado. Míralo. Ja, ja. No, a veces sí me da unos tirones feos. Y luego se pone feo, duro. Que sí cansa. Bueno, pues ya lo probamos. Dejen llegar. Listo, llegando. ¿Qué más? Ya llegué. Ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Ok. Ahí. Vamos a repostar. Repostar del transportador al GMC. La carga completa. Y al White la carga completa. Listo. Listo. Lo quitamos de aquí. No sé si vayamos a necesitarlo más. Fue un buen viaje. Detener. Cambiar de camión. Arrancamos. Amarramos. Y nos vamos. Encendemos el motor. Pues vamos a ir tranquilos. Tranquilos. Por dónde lo sacaba. A ver, dale. Ay. Que me falta la tomita. Listo. Vámonos. Dale, dale. Y se atoró. Chihuahua. Una lata. Y este también. Ok. Dale, dale. Pues lo saco yo creo que individualmente aquí. Pues creo que ya de aquí pasan bien. Detener. Cambiar de camión. Vamos, 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 vamos. Uf. Pesadito el cachito este. Pero ahí vamos. Y listo. Ahí está. Lo dejamos enfiladito. Ahí está. Cambiamos de camión. Lo arrancamos. Amarramos. Y continuamos el viaje. Dale. y giramos acá que no esté tan ladeado no está tan inclinado pasamos bien ahí vamos ahí vamos y aquí viene lo difícil dale, 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 ahí júntate, ok, vamos, nos vamos lento ok, ok, a ver, detener que aquí esto se atora ahí está cambiamos de camión ahí pues, cambiar de camión amarramos y nos vamos dale ahí está, vamos, vamos, vamos listo y ahí vamos creo que debía haberlo cruzado para el otro lado, pero bueno voy a intentar irme aquí todo este cacho cuidado con las piedras chihuahua tengo una tremenda piedrota aquí, no sé si pase por acá, entonces voy a tener que pasarlos por el otro lado a ver, dale para atrás tranquilo creo que no es muy buena idea del todo irnos por vías, pero bueno dios debe tener cambiar de camión y hundiéndose, claro que sí dale, 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 dale a ver a ver si ahí lo puede pasar cambiar de camión y lo amarramos ahí está vamos, 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 vamos ya dios uff dios los con que te estás golpeando vamos vamos despacio, vamos despacio tranquilo ahorita queda, ahorita queda ahorita lo leo porque estoy concentrado en pasar aquí en pasar aquí esto podemos meterlo por aquí creo que podemos meterlos por aquí si podemos meterlos por aquí y sacarlos así sale mejor que traerlos por la orilla más o menos ahí y ya sale derecho según yo según yo vale cuidado cuidado ahí se cayó ok vamos bien vamos bien se está dañando mucho el motor pero bueno aquí por donde lo podríamos pasar por acá por acá ok aquí hay que agarrarle un poquito más más derecho el asunto y aquí hay que bajarnos ok entonces soltamos y de uno por uno eso, eso, eso cruza, cruza, cruza vientos, vientos ahí está ahí está vamos a dejarlo aquí detener motor cambiar de camión alcanzo sí ok entonces hay que pasarlo por allá vamos vamos, 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 vamos vamos como se atoró chihuahua bueno igual el otro lo puede sacar cambiar de camión échalo para atrás listo 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 lo pasamos bien vamos 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 y ahí vamos ahí van los dos potentes vamos vamos viene bien excelente que más que más soltamos al otro este lo ponemos girando hacia el frente ahí está buenas traigo este unos troncos mi compa y yo a ver detener este damos carga entregamos una preparen las fanfarias vamos a entregar el otro las luces y nos va a echar el el buzón bueno no no miren ahí quedó ok tenemos el motor gestionamos ahí va las fanfarias excelente 30.850 dice cuidando de los nuestros hemos entregado la madera a tiempo ahora ya no se congelarán en sus cabañas excelente ya recuperamos toda la lanilla que invertimos casi pero bueno pues bueno pues terminamos la chambita ya después seguiría ver cuál otro contrato podemos hacer aquí están puros de competiciones ver cuál de estos porque este es un trabajo grande pero es transporte de de mercancías y es mucho bobinas de metal 10 es muchísimo viene este también son de los que son entregas grandísimas y luego fábrica de edificio principal también tuberías y luego planta ajá tuberías y luego de depósito también cabaña o sea hay para esto hijos troncos troncos largos aquí 25.000 son dos troncos largos en la montaña en el almacén de montaña aquí dos troncos largos y luego dos troncos largos bueno aquí nada más es uno los lugares que ponen y hasta acá el almacén bueno igual ya están abiertas las carreteras eso va a salir bien nomás hay que prepararlos entonces para la siguiente hay que regresar a todos los camiones para allá traernos los remolques y pues prepararlas para troncos largos que es una buena lanilla y pues bueno me despido por hoy espero que se la hayan pasado bien espero que les haya gustado el directillo ya saben denle like compartanlo comenten suscriban si les gusta y sin más sin más por el momento no me queda más que a ver ay dios mío es que me brinque un montón ok pues entonces que pasen que pasen buenas noches que descansen sin más por el momento no me queda más que darle a la gas por m de serles que estén bien y hasta la próxima y se sumerge más del buzón nos vemos pues bye bye adiós y